Muy atentos, porque ha habido un impresionante operativo y esto ha sido en un conocido condominio de Atenhuachipa. La intervención de la policía permitió la captura de una banda criminal que se dedicaría a extorsionar mediante la modalidad del gota a gota. Bueno, han sido cinco los hombres que han sido detenidos de nacionalidad peruana y extranjera. Los sujetos que integran el grupo denominado los hijos del patrón tenían en su poder cuadernos con los nombres y números de sus potenciales víctimas y también las víctimas, ¿no? Además, para despistar a las autoridades, los malhechores se escondían en este condominio familiar y en el departamento de intervenidos se encontró material tecnológico, computadoras que evidencian líneas de acción y durante este operativo se encontró también siete motocicletas que eran usadas para realizar los cobros y extorsiones a comerciantes de esta jurisdicción. La banda criminal utilizaba el cuaderno para poder tener perfectamente la identidad de todas las personas a quienes se extorsionaba. Se encontró además apuntes con los nombres de otras personas a quienes amedrentaban y lo que dicen los vecinos es que, claro, había muchos rumores porque había movimientos sospechosos, ingresos y salidas a horas diferentes del día y también la presencia de muchos extranjeros y de personas que manejaban motos y eso, pues, le llamaba mucho la atención. Ahí los veíamos entonces a los cinco integrantes de esta organización criminal que estaba prácticamente camuflada. Vivía como cualquier persona normal, como cualquier ciudadano de a pie en un conocido condominio para tratar de no levantar sospechas. Quien ha dado más detalles de esta importante captura ha sido el coronel de la Policía Nacional, Víctor Reboredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la DINCRI. Ha dado detalles de la captura de esos cuatro integrantes. Hay un peruano, ¿no? Son el resto venezolanos y se dedicarían, pues, a estos delitos extorsivos. Les han participado en esta intervención y se ha logrado intervenir a un grupo criminal que se dedicaba a las extorsiones en la modalidad de gota. También delitos conexos como es microcomercialización de drogas y delitos de peligro común. He encontrado dos armas de fuego, un revólver debidamente abastecido, igual que una pistola, igual se han encontrado municiones que también evidencian que hay otro tipo de armas en esta organización, como son armas de largo alcance. Esta intervención se ha realizado hace minutos por parte del personal interviniente que se encuentra acá presente. Ya en estos momentos estamos trabajando articuladamente con el prestigioso Ministerio Público y esto obedece, esta intervención obedece a la lucha incansable que viene realizando nuestra gloriosa Policía Nacional de Perú en la lucha contra la criminalidad organizada. La Policía Nacional de Perú va a ser respetuosa de los ciudadanos extranjeros que siguen actividades de bien, pero los ciudadanos extranjeros, especialmente venezolanos, que se dedican a actividades ilícitas como es la extorsión, el delito de peligro común, tráfico ilícito de drogas, la Policía Nacional de Perú con estos grupos especiales, Greco, Ladirín, vamos con todo. No vamos a permitir que estos grupos criminales quieran hacer lo que hacían en su país. Acá en el Perú tenemos un país que tiene leyes y las leyes se respetan. El Coronel Revoledo también ha dado detalles de cómo coordinaban, cómo operaban y realizaban este tipo de extorsiones que tenía a su merced a decenas de víctimas. Las personas ofrecían, volanteaban, sometían, presionaban a personas de diferentes lugares, mercados, paraderos, a través de un sinnúmero de volantes que se encontraban ahí. También se dedicaban a delitos conexos con las motocicletas que aparecen acá, al frente, que son parte de este grupo criminal. La Policía Nacional de Perú, a través de procedimientos especiales, específicamente la Dirección Nacional de Inteligencia, en un trabajo coordinado con la División de Inteligencia de la DERINCRI, un operativo que ha sido planificado por nuestro señor Comandante General, con el alto mando de la Policía Nacional de Perú, y la División de Investigación de Homicidios del día de hoy, con la Brigada Especial contra la Comunidad Extranjera. Estamos presentando ustedes el trabajo. Continuamos con las operaciones, porque de acá hemos encontrado abundante información que nos conecta con otros lugares. Era una guarida, hay computadoras, donde era todo un lugar donde hacían todo este tema del Gota. Ahí está toda la información, que también... Todas las organizaciones criminales que trabajan acá en el Perú, en diferentes líneas, primero hay que advertir que esta línea del Gota ha sido una línea de ciudadanos colombianos. Ahora, los ciudadanos venezolanos que han aparecido en esta línea, definitivamente, con los hechos de sangre que son de conocimiento de ustedes, han sacado de circulación a los colombianos. Hay grupos sectarios que mutan de diferentes lugares y aprovechando, aprovechando, se mimetizan en estos lugares donde viven personas de bien y quieren haber pasado desapercibidos. Han ganado la guerra a la interna, pero acá, acá, no han ganado ninguna guerra, ni ganarán ninguna guerra, señorita. Ojalá y ojalá, eso es lo que todos los peruanos queremos, que no ganen ninguna guerra. Pero ustedes se imaginan convivir con estos delincuentes, tenerlos como vecinos cuando uno, pues, aparentemente está en un condominio, en una zona conocida de Ate, y se sorprende a ver todo este movimiento de la policía. Claro, los vecinos, ahora lo que señalan es que van a redoblar las medidas de seguridad y también han adelantado que van a solicitar un censo total del lugar para asegurarse que no existan más delincuentes infiltrados. Acá vivimos tranquilos, por eso ahora como propietarios lo que vamos a hacer es pedir un censo total. Ya, que censo y que digan qué propietario, a qué se dedica, con quiénes viven. Sí, hemos escuchado, escuchamos hace tiempo que había, este, que era gota a gota, ¿no? Pero nosotros no pensábamos que eso era, pues, o sea, sí, sospechábamos. Porque siempre, a veces, tú tienes miedo a declarar, por miedo a que puede pasar algo a tu familia. Siempre salían con las motos, sí, siempre venían, se iban con las motos, desaparecieron en la noche y llegaban, eran como diez, no sé, no sé, no sé. Claro, hay que tener mucho, mucho cuidado, por eso, bueno, en este condominio de Huachipa se han adoptado ciertas medidas para poder redoblar las medidas, ¿no? y evitar que este tipo de situaciones se repitan, poniendo en riesgo sus vidas. Vamos ahora con...